Dice aquí doña Patricia de Colombia, pastora Otoniel, dice, llevo 12 años, oiga, ¿qué historia? Llevo 12 años con mi pareja, yo lo llamo esposo, yo soy cristiana, pero él nunca se ha querido casar porque dice que yo tengo una declaración donde él dice que yo soy su compañera y que eso es suficiente. ¿Es pecado vivir así los dos? ¿Hemos sido fieles en estos 12 años? Mira, una pregunta muy interesante, creo que hay varias respuestas, varias cosas que debemos analizar. Número uno, está el aspecto legal. En muchos países, luego de ciertos años de estar conviviendo, como ella explica, automáticamente ante la ley es un matrimonio. Creo que en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, si mal no recuerdo, era que después de cinco años de estar conviviendo y de cumplir con ciertos requisitos, ya automáticamente se desconsidera un matrimonio como tal a nivel legal. Por supuesto, eso no hace que recibas la bendición pastoral y sacerdotal, que creo que es bien importante, porque creo que todo compromiso tan importante como esto debe ser realizado también, no tan solo legal, sino espiritualmente. Pero creo que podría remitir mis palabras al apóstol Pablo, en el momento donde el apóstol Pablo da el consejo de que si este caballero no le impide a ella que sirva a Dios, si este caballero no le impide en su relación con el Señor, que no es la queja que ella está dando en este momento, me parece que no habría razón por la cual dejarlo, no había razón por la cual abandonarlo. Creo que en ese proceso, en ese momento, realmente hay que darle tiempo a que la persona reaccione, a la persona, ¿verdad?, cambie su percepción, pero yo no sentiría en mí, en mi percepción, no me sentiría culpable y tuviera esa condenación, esa culpabilidad que quizás ella puede sentir en este momento. Sí, estoy completamente identificado con el superpastor Otoniel, una cosa también que podría yo agregar es que está el aspecto emocional de la situación, 12 años juntos, espiritualmente, en mi sentir, están casados, hay unión, ella está hablando de fidelidad, de compromiso, entonces hay un matrimonio espiritualmente hablando. También estoy de acuerdo en el que no seguir el orden eclesial en este sentido, pues puede estar evitando que ciertas bendiciones que ellos pueden estar disfrutando de parte de Dios no estén ahí. Pero finalmente sí me podría referir a que no sé qué conversación han tenido, cuál es la razón, no es injusto para esta dama encontrar la razón por la cual, qué necesidad no se le está supliendo a él, o qué piensa él que perdería si estuviese más formalizado en este sentido. Y ella conocerlo, la Biblia habla, el mismo apóstol Pablo habla de que vivamos con nuestros cónyuges de acuerdo a conocimiento. Hay una situación en este caballero que puede estar impidiéndole a él mismo su progreso espiritual porque tiene una necesidad o un trauma o por qué no se quiere casar y por qué piensa que pierdes si lo hace. Esa es una cosa que a través del tiempo a la que el Señor les permita a los dos, en caso de que haya algo que deba de ser sanado, hablar y comunicar juntos y trabajar esta situación junta. Por último, sí quiero referirme a que depende de dónde usted vive, digamos que el Señor tiene una empresa, trabaja, tiene seguro social o tiene algún beneficio económico. No sé si están al tanto de que si él parte con el Señor, y espero que esa sea la situación, si está en Cristo, si ella entonces o el estado donde vive le va a cohibir a esta señora de heredar o de tener acceso a los beneficios que pueda traer un matrimonio establecido. Entonces, esa es una conversación para ustedes estudiar y quedarse así como están o ver a través del tiempo, hacer una transición mejor para beneficio legal, pero también el aspecto espiritual. Que Dios los guíe, pero para mí están casados. Yo no le diría que tienen que irse. Pastor Juan Carlos, usted lo ve ahí. No, para mí no están casados, pero deberían de ir a una consejería de matrimonio para que vean por qué es que él no quiere tomar esa decisión. Porque por lo demás, tienen razón los pastores. Formalmente se llevan bien, legalmente en algunos países hasta adquirieron derecho. Una unión de hecho, una unión de hecho llamarían aquí. Pero ¿por qué no hace el paso que sigue? Esa es la inquietud que uno tiene. Pero yo lo respetaría igual, como acaban de decir los pastores. Para mí, gente, yo lo vería desde el punto de vista como pastor, como ya estuvieran casados, pero me queda la inquietud, ¿por qué no dar el paso para formalizar algo que es tan sencillo? No lo están respetando. Es que ellos no están respetando la orden de Dios. No lo respetaría. Ellos no están respetando la orden de Dios. Pero es que él no dice que él es cristiano. Por eso, pero no están respetando. ¿Por qué él no respeta esa orden? Es lo que me causa inquietud. ¿Por qué no se querría casar? Porque en cosas a veces que son de menos, bueno, no sé si son menos valor, obviamente, que son secundarias, como que si usted va a comprar un vehículo, y va a llegar usted y le va a decir a la persona o a la agencia, yo le prometo que se lo pago. No, mentira. Usted lo hace en firmar un documento y por más que confíe en usted, usted firma, si no, no se lo lleva. O cualquier, una compra de una propiedad. ¿Por qué en algo tan formal como un matrimonio no quieren dar ese paso? O sea, ¿qué es el temor que hay? Él posiblemente no está escuchando este programa. Ella sí. Sí, pero hay muchas parejas que tal vez lo estén viendo y en el noviazgo tienen que hablar mucho estas cosas porque tienen que llegar a una formalidad. Están poniendo, están poniendo duda ustedes en las motivaciones de él, creando sus... No, es que es interesante el por qué. Él dijo que tenían un papel donde decía que ya estaban y que para él era suficiente. No creo que eso sea suficiente. Por eso, para él es suficiente, para él ya están casados, para él, así dice que hay fidelidad, son 12 años. Tienen más años de matrimonio que muchos cristianos, con papel y firmados y que ya... Bueno, ese es un punto bueno que dice Juan Carlos, porque la pregunta sí dice... Tengo una declaración, no sé si es que legalmente ya ellos firmaron algo donde dice que están unidos. No sé, tenemos como que ampliar porque eso se no... Ahí me generó también duda esa frase de él. Hasta hijos debe haber. Ya está declarado. Igual, no cambia nada, el principio no lo cambia, aunque hayan hijos. No, sí. Hay que formalizar la reunión, la relación, eso es todo. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.